Mire, este reclamo que nosotros llevamos haciendo, no lo estamos llevando haciendo recién hace pocos días. Esto viene de años atrás y a nosotros, como bien es cierto, nosotros contamos con el servicio de instalaciones de agua potable desde el año 2012. Pero sin embargo, el anterior alcalde hasta el momento no ha podido de repente quizás poder entregar una buena repartición de agua. En pocas palabras, se dijo muchas veces que nosotros, nosotros los del Asentamiento Humano Cerro Candela contamos con el líquido elemental que es el agua todos los días, pero sin embargo, a nosotros se nos entrega solamente dos veces por semana y solamente por escasas horas nada más durante la semana, aproximadamente unas tres, cuatro horas nada más. O sea, prácticamente ocho horas a la semana nada más el agua. Y se reparte por distintos sectores. Aquí en el Asentamiento Humano Cerro Candela nosotros somos más de 450 familias y creo que nosotros como población perteneciente al Asentamiento Humano, de perteneciente al Distrito Imperial, tenemos todo el derecho, como tiene los demás Asentamiento Humano, de contar con el servicio básico. ¿Cuál es la solución a este problema, amigo? Bueno, la solución a este problema es de que nosotros tenemos un pozo ubicado en la parte de lo que es San Benito y no se nos entrega hasta el momento. Ese pozo se lo compró a beneficio del Asentamiento Humano Cerro Candela, pero pasado de la anterior alcalde nunca lo pudo entregar. Tenemos carga técnica, no tenemos saneamiento físico legal, queremos una pro-electrificación, el cual de repente quizás se dé cañete, no nos puede dar porque hay trabas, hay observaciones. Y entonces nosotros estamos trabajando con el nuevo alcalde que en los primeros días de su gestión nos ha habilitado lo que es el tanque cisterna para poder abastecernos con pocas aguas, ya que la anterior alcalde, el cisterna grande que se compró al distrito de Imperial se dijo que se iba a dar para los que más necesitan, pero nunca ha sido así, ya que el señor E.I. del Mazo lo ha estado alquilando para Quirmaná y para otros lugares, otros distritos, sabiendo que dentro de su propio distrito siempre ha visto necesidad de agua. Ustedes ya se han hecho un pozo de agua, en la cual captan sus líquidos de invento, pero hay problema con el bombeo, necesitan energía eléctrica para que se pueda bombear a los tanques que están en las partes altas y de ahí distribuir a las casas. Sí, es que las conexiones que han huerto también, hay parte que no llega el agua, porque las conexiones están malas, lo que la ha hecho el anterior, el alcalde la ha hecho mal algunas conexiones y no llega. Díganle a los otros días, justamente, que están escuchando. Que vengan a apoyar, porque lo principal es lo que es el agua, porque el E.I. del Mazo se ha dejado en cero, nada, nada. ¿E.I. del Mazo qué hizo de su gestión por las lombas? No gestió nada, así como usted lo ve. Así que en el parque hay un aguantito que lo mantiene así, si hay un aguantito que lo ve, no le paga nadie. Nadie lo paga. La guinquita que es de Estados Unidos que ya se ha ido y que lo ha dejado así. Y después, E. del Mazo nada, así como usted ve. ¿Y cómo hacen con el tema del agua, que es el rico elemento y es el tal, como hacen para alimentarse, para que los niños tomen desayuno, son los mayores, para su comida, ¿cómo captan el agua? Nos traen en cisterna y ya ahora en estas veces que nos ha traído Barriola, pues, ¿qué se llama el agua que recién ha venido? Mira, pues, mira, el problema aquí es que nosotros vivimos como siempre, depositado el agua en Tata, en Tina. No tenemos un agua puerrida, como usted ha dicho. ¿Cuántos años están viviendo aquí? Imagínense, ¿cuántos años? Más de 20 años aquí, viviendo igual. Traen agua de interior, traen agua de cisterna. Ahora que tenemos, supuestamente una poza de agua debe abastecernos diario.